Con seguridad y conecte sus sentidos gol Siendo maestros que juegas con sentimiento que está haciendo la hermana la parte de gato En el lugar de aire Esto va a ser comiendo El momento en el que el mundo ya no se pone El momento en el que el mundo ya no se pone No hay marcha atrás La medida en la que No hay que perder el tiempo, no me veas